La historia es muy sencilla, son solo tres personajes, Sofí, Diana y Julio. Sofí es una chica bohemia, soñadora y para mal a veces es un poco paranoica, tiene ideas algo descabelladas. De hecho está siendo tratada por Violeta, que es una psiquiatra amiga de Julio, que es el novio de Sofí. Sí, eso es lo que he vuelto a tener, ese sueño. ¿El de la mujer de la estación? Sí. Y bueno, ella está en una continua búsqueda de la estabilidad, en una búsqueda de la luz, de encontrar la paz, de irse al mar, de intentar tranquilizarse. También canaliza mucho a través de la pintura. Es una especie de espíritu libre al que le cuesta quedarse en un sitio y que está un poco agobiada por su relación con Julio, que es un personaje mucho más conservador que ella. Pero más o menos en esto. ¿Eres médico? Julio es dentista, tiene toda la vida, digamos, arreglada, como se suele decir, pero está profundamente enamorada de Sofí y la cuida hasta las últimas consecuencias, incluso cuando su paciencia se pone al límite. La paciencia de Julio va a ser puesta al límite en esta historia cuando Sofí detecte en Diana, la chica que entra a la casa, una amenaza real para la estabilidad, ya no solo de la vida de los dos, sino de la vida de Sofí y de su futuro. Diana, por su parte, es un personaje muy enigmático, ambiguo, nunca sabemos si realmente es la chica indefensa que aparece detrás de la puerta pidiendo entrar o esconde algo más, tal y como Sofí apunta. Es un personaje interesante a este nivel porque realmente es el que sostiene este juego un poco de gato y de ratón que tienen Sofí y Diana y donde Julio es un poco el tercero en discordia que tiene que estar lidiando entre las dos. En cuanto a los actores que los interpretan, tanto Natasha Nesla, que es Sofí, como Laura García, que es quien interpreta el personaje de Diana, ya estaban en el cortometraje original de Ma Petite Sofí, aunque sus roles o los personajes son ligeramente diferentes. Fernando Cano es el encargado de dar vida a Julio, que es el novio de Sofí, y Alba Santalla es Violeta, la psiquiatra que trata a Sofí. Todos ellos son, ante todo, personas antes que actores, pero son actores y personas con los que ya había trabajado yo previamente y que incluso a la hora de escribir el guión, aunque muchas veces se dice que no se debe hacer, pero en mi caso sí que tenía muy en la cabeza quién tenía que ser quién en la historia, en cuanto a actores, y hay muchas frases que están escritas directamente para ese actor. Pero debido a que no teníamos mucho tiempo de rodaje, teníamos unas dos semanas de rodaje, yo estaba bastante obsesionado con que los actores se supiesen el guión de arriba a abajo, es decir, que supieran cada coma, cada punto y cada palabra al dedillo, como se suele decir, porque luego siempre podían improvisar o añadir algo, pero nunca se podían quedar cortos y el tiempo era escaso, con lo cual teníamos que tener por lo menos dos tomas buenas del tirón muchas veces, o long shots, o como se dice, tomas largas. Para eso ellos no podían equivocarse, con lo cual tuvimos una temporada de ensayos previa de un par de meses, obviamente no quedábamos todos los días para ensayar, pero por lo menos un par de veces por semana sí que intentábamos pasar el texto, hacer el acting. Y dentro del tipo de interpretación sí que se ha intentado encontrar una naturalidad, algo que el espectador se pueda creer, ya que estamos ante una historia delirante a veces, pero para mí era importante que tuvieran esa verdad, los personajes que fueran relativamente verosímiles, creíbles, y sobre todo también porque el lenguaje en vídeo de la película no es un tipo de lenguaje cinematográficamente clásico, aunque se ha intentado en algunas partes, pero principalmente es una película de muy bajo presupuesto, con lo cual sabíamos que el estilo final iba a estar muy marcado por el tema del vídeo y del poco dinero a la hora de llevarlo a cabo. Entonces, para ser coherente con todo eso, hemos intentado una frescura en las interpretaciones de los personajes.